Estamos perdiendo libertad, libertad es que van avanzando como va avanzando en este caso con el tema de que afectar el derecho de los clientes, de la organización clientes y abogados nunca no se vio, no se vio en el mundo, no pasa, incluso hay expertos que buscan la transparencia como el doctor Leonardo Costa que dijo, no, mire que esto los organismos internacionales no lo piden la excusa que da presente es que lo piden los organismos internacionales, fíjense si habrá cantidad de cosas, pero esto ni siquiera se atendió a los organismos internacionales ¿Qué lectura hace el grupo de Trump y los Estados Unidos? ¿Y qué impacto podría tener en Uruguay? Y bueno, yo creo que Trump, hay muchos que se asustan por Trump, pero primero hay una cosa positiva, y es que los países que están bien deficientes por el voto, ¿no? Sobre que elijan a Trump, obviamente no es el candidato que me votaba a mí, pero yo no votaba ni soy americano, en ese sentido, no le veo por qué. Y lo otro es que, ¿cómo va a afectar al Uruguay? ¿Qué nos va a afectar? Porque ¿qué va a afectar al Uruguay? ¿Que Trump haga algo en su Uruguay? Si los Trump y otros, lo que tenemos acá, los Trump del Frente Amplio, que están en la mesa política del Frente Amplio, no quieren hacer tratado de violencia con nadie, en menos con Estados Unidos. Entonces, en realidad, antes preocuparte por Trump, preocuparte por los Trump que tenés acá, si son ellos los que nos dejan. Después vamos a ver si Trump nos deja o nos deja, pero si lo dejás, ¿qué se va a afectar? El partido republicano, que me parece que lo más importante está. Más que Trump ganó el partido republicano. Cuando uno ve la elección en Estados Unidos, ve que el que avanzó fue el partido republicano. Tiene mayoría hoy en la cámara de... nos puse nerviosos, con lo que digo. Pero tiene mayoría hoy en las dos cámaras, que no la tenía el partido republicano. Entonces avanzó el partido republicano. Y el partido republicano, si uno lo estudia, siempre fue mucho más abierto hacia América Latina que el partido de la monja, siempre. Es histórico. No le veo inconveniente. Lo que sí es algo nuevo, ¿no? Cuando hables de Trump, un grupo, eso me diga nada.